Gloria a Dios De versículo 7 a 21 Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando lo digan todo puede decir un amén Amén Pero mi hermano que estamos Gloria a Dios Primera de Juan Dime Dios, aleluya Poder de Dios, aleluya Poder de Dios, aleluya Gracias Señor Después de Reo, sigan dibujando después de Reo Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios ¿Ya lo tienen más? Amén La palabra del Señor es así En nombre del Padre En la comunión del Espíritu Santo Amén Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se mostró El amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo Origenito al mundo Para que vivamos por él En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En propiciación por nuestros pecados Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros Amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros En esto conocemos Que permanecemos en Él Y Él es nosotros Que Él nos ha dado de su Espíritu Y nosotros hemos visto y testificado Que el Padre ha enviado al Hijo El Salvador del mundo Todo aquel que confiese Que Jesús es el Hijo de Dios Permanece en Él Y Él en Dios Y nosotros hemos conocido Y creído el amor Que Dios tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en Él En todo esto Se ha perfeccionado el amor en nosotros Para que tengamos confianza En el día del juicio Pues como Él así somos nosotros En este mundo En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien nunca ha visto? Y nosotros tenemos Este mandamiento de Él El que ama a Dios Ame también A su hermano Dios y Padre Señor Gracias Te damos Por esta palabra Que tú has traído Padre mío En esta tarde Conociendo la necesidad Que hay en medio del pueblo Padre mío Tú hagas a través de tu palabra Padre silenciar Esperamos que tu palabra Padre mío No corte atrás vacía Sino que haga el trabajo Para tanto enviarnos En cada uno de nosotros Padre mío Porque tú nos hablas A través de ella Señor Porque tú escudriñas Nuestros corazones Padre mío Y tú conoces La necesidad Que hay en medio del pueblo Padre Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Amén